El seleccionador nacional de ciclismo, Carlos Mario Jaramillo, convocó para los mundiales de Imola a Daniela Ate Hortúa y Carolina Upegui del Colnajo y Paula Patiño de Movistar, las tres con experiencia mundialista. Hablamos con ellas y en la siguiente nota nos cuentan sus objetivos. La corredora del Team Colnajo, Carolina Upegui, debuta en la selección de ciclismo, pero el peso de representar a Colombia no le es ajeno. Ya lo había hecho aproximadamente ocho veces con la selección de patinajes, de qué es llevar la camiseta encima, cuál es la responsabilidad que tengo. Creo que le puedo dar a la selección muchísima tranquilidad. Paula Patiño del Movistar cumple una destacada actuación en el Giro Rosa. En su tercera aparición mundialista espera superar el puesto 20 logrado en Yorkshire el año pasado. Esperamos estar en buenas condiciones, contar con buena salud, con bastante suerte y bueno, junto con mis compañeras Daniela y Carolina daremos lo mejor para representar al país de la mejor manera. Las carreras en Turquía e Italia le dan una pista de lo que podrían hacer sus rivales. Ante la baja de la campeona Anamik Van Vluiten, el mundial estará abierto para cualquiera. Ha sido muy importante realizar todo este tipo de carreras, nos hemos medido con las demás corredoras, hemos estado analizando el viento y varios aspectos que se presentan durante la carrera. La prueba de ruta élite femenina será el 26 de septiembre en un circuito de 28.8 kilómetros al que deberán darle cinco vueltas para completar 143 kilómetros. La salida y la meta serán en el autódromo Enzo y Dino Ferrari.